Hay tiro libre que hace Cerro Largo por izquierda. ¡El centro! ¡Giannoli! ¡Gol! Cerro Largo, Giannoli, Martín Giannoli. El centro que vino desde la izquierda anticipó Giannoli. Desvió la trayectoria que se metió contra el palo izquierdo y a los 19 minutos pasa a ganar Cerro Largo. Cerro Largo, la cabeza de Giannoli. Cerro Largo, 1. Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Las más claras habían sido de Nacional. Cerro Largo no había llegado, pero en la primera y otra vez en el juego aéreo. ¿Qué problema se está teniendo Nacional en el juego aéreo? Un muy buen cabezazo de Giannoli. Un gran mérito del jugador. ¿Por dónde va a buscar la pelota y cómo gira la cabeza para cambiarle la dirección y ponerla abajo contra el segundo palo? Está ganando Cerro Largo. Se mueve la estantería en Melo. Y saltó el metro 97 de Giannoli. Puso la cabeza y la puso contra el palo. Dichazo que voló y no llegó. Abrió los brazos el zaguero Arachán. Primer gol en el campeonato. Abrazarse con los suplentes. Gana Cerro Largo en Uruguilla. La pelota va contra el área. ¡Está gol! Ramírez. ¡Gol! De Nacional Ramírez. Una larga pelota como otras tantas. Desde la mitad de la cancha que metieron. Ahora para la entrada por izquierda del paraguayo Galeano. La mandó al medio y apareció el color Ramírez en la entrada del área chica para definir de cabeza y marcar el empate 28 y medio. Nacional 1 Ramírez. Cerro Largo también. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra vez le ganaron la espalda a Furtado. Algo que ha pasado durante toda la tarde. Y aprovecha Nacional con una muy buena habilitación de Baez que ha sido lo mejor del tricolor para que el color la mande a guardar y el partido se ponga a tablas antes de que el nervio le gane a Nacional. Y se saca la mufa del color Ramírez. El 99 se estrena con gol. Décimo tercer tanto para el delantero de Nacional. Se abraza con los suplentes. Lo grita con bronca. Estarán aún en el huilla. No llegaba Gigliotti. ¿Qué hizo el decente? ¿Se arregla todo? Lo probó Larker. Es amigo del israelí. Asistió Gigliotti. El israelí vive en la casa de Ferrares. Y entonces quiso adelantar la entrada al equipo. Le tiró una pelota atrás. Es más amiguita. Va larga sobre el área. Y avanza el medio. Está Zavala. Está gol. Gol. De Nacional Zavala. Didi Zavala apareció por el medio del área. Sin marca. Después que otra vez por izquierda Baez ganara en el fondo. Tiró el centro atrás. Y apareció Didi. El más claro de todos. Para definir a un costado del arquero. Y marcar la ventaja. Poner arriba el tricolor. Minuto 40 para 41. Zavala Nacional 2. Cerro Largo 1. 13 a 0. Si no lo sentís. No lo entendés. Se combinaron los dos mejores de Nacional en el partido. Para encontrar el segundo gol. Baez Zavala. Y el premio a 5 del final. Hay que ver la jugada en el VAR. Porque estaba muy en el límite Baez. Cuando recibe la pelota. Pero si es gol. Nacional queda al borde llevarse 3 puntos de oro. No solo por la cancha donde los consigue. Sino por lo mal que había jugado. Y lo metió Zavala. Pero lo hizo Gabriel Baez. La bajó perfecto el 6 argentino. Que la mandó al medio. Para que entre. Didi Zavala. Lo grite con bronca. Se llene la boca de gol. Y por ahora. Por ahora. Nacional. Gana 2 a 1. Estaba repitiendo la jugada. Ferrarez habilita. Claramente a Baez. Sí, sí. Había intentado con Gigliotti antes. De habilitarlo. Y ahora lo habilitó claramente. A Baez. La asistencia. No es de Baez. Es de Ferrarez. Entonces. La pelota. La toca. Cerro Largo. Larga. ¡Ay! La tiran atrás. Tiene el empate. ¡Un gol! ¡Gol! ¡Gol! Offside. Offside. Está marcando. Veremos. Esta va a ir a verla el bar otra vez. La peina un defensa. La peina un defensa. La pelota hay que ver antes. A ver. Cuando recién sale la jugada. Cuando recién sale. ¿En qué posición estaba Hugo Silveira? Pero conversa el técnico con El Línea. Ahora va a Formento a hablar con El Línea del otro costado. Lo que lo anuló. La definición de Hugo fue fantástica. Le partió el arco. Sí. A ver. No. A ver. Ay. Me parece que está habilitado. No, no. Es que no hay offside de ninguna manera. No, no, no. O sea. Es increíble que el asistente haya levantado la bandera. Sí, señor. Y va a haber gol para Cerro Largo. Por lo menos da la sensación. Porque ni siquiera está cerca de Cerro. O sea, está lejísimo. No, no logro entender qué vio, lo digo francamente, no logro entender qué vio el asistente para confundirse. Porque en las dos situaciones está habilitado Silveira. Claro. En el primer pase y obviamente en el cabezazo atrás del defensa. Y ahí están revisando el VAR. Veremos a ver qué pasa. Rubiales que es el Línea. Igual Silveira no es muy grande, entonces capaz que no lo vio la jugada. No, claro. Y Montiel que la peina para atrás, a veces no las vueltas que tiene el fútbol. Que Gutiérrez lo mandaba a la cancha para cerrar el partido después del segundo gol. Termina peinando la pelota hacia atrás. Cinco minutos más se van a jugar. Y todavía tenemos que saber si vale o no vale el gol. Bueno, veremos en definitiva. Hugo se vino caminando hasta la mitad de la cancha como diciendo, esto, sí, pregunta al banco, a ver qué le dicen. Todavía no se resuelve y Chazo tiene la pelota en la mano como diciendo, vamos a sacar de acá, ¿no? Pero el árbitro... El árbitro de Chazo haría lo mismo, obvio. El árbitro todavía no, todavía sí. ¡Gol! La Aracha. No, no, de verdad que estoy impactado por la confusión del asistente, o sea, y por lo que demoró el VAR en resolverlo. En el primer golpe de vista de la repetición, era obvio que Silveira estaba evitado en las dos instancias. Empata cerro largo con el VAR que puso suspenso Hugo Silveira. Casi iba a decir cuando iban treinta y pico. Es un partido donde un gol lo resuelve. Bueno, apareció el gol de Nacional, pero apareció el empate en una jugada muy curiosa de Hugo Silveira para poner el dos a dos en Melo, quedan cinco. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un partido que parecía resolver Nacional sobre la hora y que no le quedaba fuerza cerro largo para empatarlo. Termina en una pelota, en un cabezazo atrás de Montiel, desafortunado, encontrando un empate en un partido que ha sido pobre, futbolísticamente, pero muy emotivo en el trámite. Y no lo gritaba el príncipe Hugo Silveira y tampoco lo gritó cuando lo convalidó el VAR. Si lo fueron a abrazar sus compañeros, apareció el Hugo, le rompió el arco a Hichazo. Empata el Arachar en la hora. ¿Sabés qué? Cada vez que veo la repetición me impacta más el error del asistente, ¿no? Sí, porque aparte es cada vez más negro Silveira y más blanco el jugador de Nacional. Que además el desarrollo largo que estaba adelantado ni siquiera participa remotamente de la jugada. ¿No le hacés acordar al gol de Fonseca contra Bolivia en el 93? ¡Ah! La plasticidad aquella. Sí, señor. De recibir de aire la pelota y definir frente a la salida desesperada. Medio de tijera, sí. Medio de tijera, que fue lo que hizo Hugo recién. Medio de tijera, que fue lo que hizo Hugo recién.